Estas ruinas son increíbles ¡Oh no! Tenía razón con la ciudad perfecta, la fuente tiene que estar aquí Por allí ¡Oh no! 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 Tal vez pueda quitar esa vagoneta. Solo falta averiguar cómo empujar el camión al abismo. ¡Oh no lo conm realistically ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego concentrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a subirme! ¡Fuerzciendo! ¡Suscríbete! ¡No te pongo las espaldas! ¡Qué arda! ¡Acabemos con esto! ¡Voy a matarte! ¡Vamos! ¡Voy a matarte! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.